Acompañeros Pueden apelar, ¿no? A ver, un momento Ahí está Que viene Que viene ¿Qué pasa? Felicidades Ha sido un lame de calvas Míralo, es calvo Y feo Y horrible ¡Míralo! Es Assel Es igual De asqueroso que él El rematido Vamos para arriba Que esto sí me acuerdo yo Que a esa bruja le dan vida Hay fuerza A ver, el bicho este Y los golpes rebotan Hasta la pantalla y todo Cuidado, vamos Cuidado, vamos Cuidado, pago Aquí estoy Aquí estoy Cuidado, eh Mátenlo Mátenlo Y ya está Y ya está Gracias, señor Gracias, señor Boss Boss capturado Boss capturado Otro boss menos Adiós Mátenlo 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 Gracias.